Hola queridos niños y niñas, hoy comenzamos una unidad que la fuerza te acompaña, que está relacionada con el subsector de física, ¿ya? Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el séptimo año básico. Recordar entonces que iniciamos un nuevo periodo en el cual es muy importante que ustedes pongan atención en los videos, que desarrollen sus guías y que además me envíen las evidencias para poder evaluarlos. Así que sé que van a tener mucho éxito en este nuevo periodo de aprendizaje. Sugerencias de trabajo. Para comenzar entonces recordar nuestras normas, mantener una rutina equilibrada en casa entre sueño, alimentación, estudio, descanso e intertención, estudiar en un lugar habilitado para ello que es terrible de instructores, disponer de todo el material que necesitarán para el trabajo, desarrollar las actividades en la guía guardando el material en el portafolio de la asignatura y por último recuerden enviar las fotografías de las actividades para poder retroalimentar y por supuesto evaluar sus respuestas. Objetivo de esta clase, identificar y diferenciar tipos de fuerza demostrando curiosidad e interés para comprender los fenómenos del entorno. Identificar y diferenciar es la habilidad, demostrando interés y curiosidad por comprender los fenómenos del entorno y por último el conocimiento que son los tipos de fuerza. ¿Para qué? Para conocer acerca de las fuerzas que se presentan en situaciones cotidianas y cómo reconociendo, comparando y desarrollando actividades. Instrucciones entonces de trabajo. Hoy comenzamos esta nueva unidad sobre las fuerzas y los efectos que estas producen, así que tengan mucho éxito en este nuevo contenido y yo sé que lo harán muy bien y puedan desarrollar sus actividades propuestas. ¿Cómo lo lograremos? A través de la actividad de inicio, ¿cierto? Sobre los conocimientos previos que se encuentran en su guía. En el desarrollo, realizar las actividades 1, 2, 3 y 4. Y en el cierre, desarrollar la actividad final para sintetizar y evaluar su aprendizaje. La actividad está destinada para 60 minutos. Aquí tenemos diferentes situaciones cotidianas. Primero, se encuentra una persona amasando, ¿cierto? Una masa seguramente para hacer pan. Una persona que se encuentra nadando. Una persona empujando un auto. Una persona estirando un elástico, en este caso estación de ejercicio. Y una persona soltando en la cámara. Cada una de estas situaciones que están aquí representan una fuerza. O necesitaron una fuerza para emplearla. Por lo tanto, nosotros vamos a aprender hoy día el contenido sobre fuerza y posteriormente vamos a poder determinar a qué fuerza corresponde cada una de estas imágenes. Actividad de inicio. Recuerden que antes de comenzar, ustedes debieron responder qué es la fuerza y qué tipo de fuerza ustedes conocen. Si no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Fuerza. El concepto de fuerza corresponde a la acción mutua entre dos cuerpos y se reconoce por los efectos que ésta puede ocasionar. No es una propiedad innata de los objetos. No quiere decir que cada objeto tenga una fuerza. No se encuentran ellos. Sino que se producen solamente cuando dos cuerpos interactúan. Y la fuerza se produce cuando interactúan, ¿cierto? Y desaparecen cuando dejan de hacerla. Si ya dejamos de interactuar entre dos cuerpos, la fuerza ya no sigue ocurriendo. Ahí tenemos, por ejemplo, una persona que está grabando un clavo, ¿cierto? Con un martillo. Y una persona que está estrujando ropa. Esas dos formas también son formas de realizar fuerza. Pero solo se van a producir hasta que las personas lo estén haciendo. Y si no, ya dejan de ocurrir. Efectos de la fuerza. Son diversos y dependen de factores como los cuerpos que interactúan, la magnitud, la dirección y el sentido de la fuerza. Según la forma, se consideran los cambios permanentes y los cambios momentáneos. Los cambios permanentes corresponden a la alteración en la forma del cuerpo que se mantiene luego de dejar de aplicar la fuerza. Por ejemplo, tenemos aquí una lata de bebida, ¿cierto? Si una persona, ¿cierto? La aplasta, esta lata de bebida no va a volver a recuperar su estado inicial. Va a continuar estando con este cambio que se empleó después de la fuerza. Cambios momentáneos. Por ejemplo, la forma del cuerpo vuelve a su estado original cuando se deja de aplicar la fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos unas bandas elásticas, ¿ya? Se produce una fuerza, ¿cierto? Y esta se estira, pero una vez que se dejó de estirar, esta vuelve a su estado normal. Entonces, por lo tanto, el cambio va a ser momentáneo. También hay otros efectos de la fuerza que tienen relación con el movimiento, ¿ya? Y que son, en este caso, la trayectoria y la rapidez. En el caso del cambio de la trayectoria, la fuerza produce cambios modificando la dirección en la que se dirige. Por ejemplo, aquí tenemos un auto que se dirige hacia la izquierda. Si una persona lo toca y lo cambia de dirección, este va a avanzar ahora hacia adelante. En el caso de la rapidez, la fuerza produce cambios en la rapidez aumentándola o disminuyéndola. Eso quiere decir, por ejemplo, esta pelota se dirige hacia la derecha, ¿cierto? Y yo vuelvo a emplear una fuerza y la sigo empujando hacia el mismo lado. Por lo tanto, la fuerza va a producir que la rapidez de la pelota aumente. En el otro caso, tengo una pelota que también se dirige hacia la derecha, pero yo empleo una fuerza después hacia la izquierda. Por lo tanto, voy a hacer que esa pelota disminuya su rapidez y cambie de dirección. Representación de las fuerzas. Las fuerzas se pueden representar y lo hacen a través de un vector, ¿ya? Y esta fuerza tiene una unidad de medida denominada newton. Y este vector nosotros la vamos a ubicar como una flecha. Esta flecha, o este vector, va a tener una magnitud, una dirección y un sentido. La magnitud corresponde a la intensidad de la fuerza. Se representa principalmente por su longitud de la flecha. Esto quiere decir qué tan larga o qué tan corta es la flecha. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una flecha que es un vector y que va a determinar una fuerza. Y la magnitud corresponde a este largo de la flecha. O sea, esto quiere decir qué tipo de fuerza se empleó. Una fuerza mayor o una fuerza menor. La dirección señala la línea de acción del vector. Es decir, el ángulo en que se aplica la fuerza con respecto a un eje. Y la dirección corresponde a esto, esta línea horizontal. La dirección puede ser horizontal, vertical, inclinada, diagonal, ¿cierto? Esa es una forma de expresar la dirección de una fuerza. Y por último, el sentido indica hacia dónde se aplica la fuerza. Es decir, hacia dónde se dirige este vector. Que está indicado por la punta de la flecha. Y puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, etc. Entonces, viendo la representación de la fuerza, aquí tenemos una imagen en que ubicamos, por ejemplo, un vector A. Este vector A tiene una dirección inclinada. Ya que el cuerpo de la persona se está moviendo, según este péndulo, hacia allá. Y tiene un sentido hacia abajo, ya que tira la cuerda hacia abajo. El vector B, que es el que tenemos aquí de una persona que está levantando el ladrillo. La dirección es vertical, porque lo va a hacer levantándolo hacia arriba, tal como lo indica el vector. Y el sentido, hacia hacia arriba, ¿ya? Y en la letra C de la persona que está empujando la caja, su dirección va a ser horizontal, ya que lo está haciendo en forma horizontal al piso. Y el sentido va a ser hacia adelante, ya que la está empujando, entonces, hacia ese sentido. Tipos de fuerza. La primera que vamos a conocer es la fuerza de rosa. Es aquella que impide el desplazamiento entre dos cuerpos, aumentando su magnitud de acuerdo a la rigurosidad de la superficie. Mientras más lisa la sea la superficie, mejor va a ser el desplazamiento y la fuerza de rosa empleada. Y aquí tenemos tres tipos. Fuerza de rosa por deslizamiento, fuerza de rosa por rodamiento y fuerza de rosa en fluidos. La fuerza de rosa por deslizamiento se produce cuando dos superficies sólidas se deslizan una sobre otra. Por ejemplo, que una persona está, ¿cierto?, corriendo un sillón y está moviendo ese cuerpo sólido sobre otro, que en este caso es el suelo. Y que en este caso tiene una mejor magnitud ya que el piso es liso. No es lo mismo que si lo estuviera corriendo, por ejemplo, en una superficie de tierra. Se produce la fuerza por rodamiento cuando un cuerpo rueda sobre una superficie. Y aquí que encontramos cualquier cosa que tenga ruedas. Patines, bicicletas, autos, etc. Ya, todo eso va a ser fuerza de rosa por rodamiento. Y fuerza de rosa en fluidos se produce cuando se desliza un objeto sólido a través del aire o agua. Aquí tenemos, por ejemplo, un lanzamiento en Venti. Ya, está siendo a través del aire. También puede ser un lanzamiento en paracaídas, nadar, pucear, etc. Otro tipo de fuerza es la fuerza gravitacional, gravitatoria. Ustedes también la conocen así. Corresponde a la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto. Se dirige hacia el centro de la Tierra y su magnitud se llama peso. Tenemos aquí, por ejemplo, si la persona lanza la pelota, lo lógico que nosotros conocemos, ¿cierto?, es que la pelota caiga al suelo. ¿Y eso por qué? Porque existe una fuerza gravitacional que la va a atraer. ¿Qué pasa cuando estamos en el columpio, por ejemplo? Este sube y baja, ¿cierto? Cuando uno deja de aplicar la fuerza, la otra persona va a bajar. Y los árboles, ¿cierto?, cuando tienen frutos, lo lógico también es que caiga la manzana. Que esto fue algo planteado por Isaac Newton. ¿Ya? Y a él también se le atribuye la unidad de medida de la fuerza. Tipos de fuerza, continuamos con la número 3, que es la fuerza elástica. Se produce cuando se aplica una fuerza sobre cualquier tipo de material elástico. ¿Cómo actúa? Un material elástico lo podemos representar, ¿cierto?, como pequeños resortes que están unidos entre sí. Cuando una fuerza externa comprime el material elástico, se produce un efecto, como si los resortes se comprimieran, es decir, se acercan unos a otros. Y una vez que desaparecida la fuerza externa, el material elástico recupera su forma tal como lo hacen los resortes, o los elásticos, o las vendas, etc. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Por ejemplo, este material elástico que trae un arco, ¿cierto? Una venda, cuando uno hace un vendaje en cualquier zona de nuestro cuerpo. Y también una banda elástica que uno utiliza como un famoso cole para amarrarse el pelo. Y a todo eso se emplea una fuerza elástica. Otro tipo de fuerza es la fuerza eléctrica, ¿ya? Que es fuerza ejercida entre cuerpos cargados eléctricamente, lo que se conoce también como la electricización de cuerpos. En este caso tenemos una persona, ¿cierto?, que está frotando un globo sobre su polerón, ¿cierto? Y esto va a permitir que los cuerpos se carguen, ¿ya? Adquiere una carga entonces cuando se frota. Y ahora el globo también podría tener la capacidad de atraer el cabello, ya que está cargado eléctricamente. Lo mismo sucede cuando nosotros nos peinamos, ¿ya? Si nosotros nos peinamos, también estamos haciendo una fuerza eléctrica, ya que estamos electricizando el cuerpo. Va a quedar con carga nuestro pelo. Por eso si después nosotros de peinar nos acercamos a algún material, por ejemplo, como de lana, nuestro cuerpo se... O sea, nuestro pelo también se mueve, o se levanta como en ese caso. Y también cuando tocamos alguna estructura que esté cargada eléctricamente. Como por ejemplo, la puerta de un auto después de que salimos de él, etc. Tipos de fuerza. Tensión es la última fuerza que vamos a ver. Y es la fuerza que ejerce una cuerda, cualquier objeto sólido similar, sobre la estructura en la que se sostiene. Aquí tenemos, por ejemplo, un columpio, ¿cierto? Que está amarrado con cuerdas, y que los niños están ejerciendo cierta tensión sobre esa cuerda. También pasa cuando tendemos ropa, ¿cierto? Tenemos un cordel, y nosotros ponemos prendas de ropa en este cordel, y hacemos una tensión. Y también sucede, por ejemplo, cuando caminamos por sobre una cuerda. Entonces, ahora que ya vimos los contenidos, podemos responder perfectamente a cuáles fuerzas corresponden a estas situaciones cotidianas. La primera de ellas, corresponde a una fuerza de roce por desplazamiento. Ya, ya que estamos moviendo la masa, que es un sólido, sobre una superficie también que es sólida, en este caso la tabla. La segunda, ¿a cuál creen ustedes que corresponderá? Muy bien, fuerza de roce por fluidez. Ya que estoy, ¿cierto? Moviendo un cuerpo en agua. La tercera, corresponde a fuerza de roce por rodamiento. Ya que yo dije que cualquier cosa que tuviera ruedas, era fuerza de roce por rodamiento. ¿A cuál creen que corresponde esta? Fuerza elástica. Muy bien, estamos estirando un elástico porque está haciendo ejercicio. Y esta última, ¿qué creen ustedes que será? Fuerza de gravedad. La persona salta, y llega arriba. Pero, pues, finalmente, ¿qué pasa? La fuerza de gravedad lo vuelve a traer, y vuelve a caer. Sobre la cama elástica. Muy bien, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Aprendimos, ¿cierto? Nuestro cerebro está haciendo conexión en estos momentos. Porque aprendimos sobre la fuerza. ¿Qué ideas aprendimos sobre esta fuerza? Que la fuerza corresponde a una acción mutua entre los cuerpos, y cuya unidad de medida es el Newton. Debido a que Isaac Newton, ¿cierto? Ha intervenido harto sobre los conceptos, principalmente sobre la fuerza de gravedad. Se representa mediante un vector que tiene magnitud, que indica el largo o el tipo de fuerza que se ha hecho, la dirección, ¿cierto? Que puede ser horizontal, vertical, inclinada, etc. Y el sentido, que puede ser hacia arriba, abajo, etc. La fuerza produce efectos de forma permanente o momentáneo, ¿cierto? Que son de acuerdo a su forma, se mantiene en el tiempo y vuelve a su estado normal. Y también de movimiento, que puede ser de acuerdo a la rapidez, se aumenta o se disminuye, o a la trayectoria. Y existen diferentes tipos de fuerza. Fuerza de roce, ¿cierto? Que impide el desplazamiento entre dos cuerpos. La fuerza de gravedad, que es cuando la Tierra atrae, ¿cierto? Los objetos. La fuerza elástica, ¿cierto? Que cuando se aplica una fuerza a cualquier tipo de material elástico. La fuerza eléctrica, que es cuando se ejerce fuerza entre cuerpos que están cargados eléctricamente. Y la tensión, que es cuando tenemos una cuerda, ¿cierto? O cualquier elemento sólido sobre la estructura en la que se sostiene. Perfecto. Entonces, esos son los contenidos que hemos aprendido en esta clase. Ahora que ya vimos todos los contenidos, vamos a desarrollar nuestras actividades. Para eso, ustedes van a trabajar en la guía de aprendizaje número uno. Volvimos a numerar, porque estamos en un nuevo periodo, en una nueva unidad. Sobre física. Así que vamos a desarrollar la primera actividad que corresponde a escribir una P si el cambio es permanente. Y una M si es momentáneo. Leo cada una de las situaciones y digo, por ejemplo, apretar una pelota de goma será un cambio permanente. O será un cambio momentáneo. Se mantendrá en el tiempo o volverá a su estado normal. Eso es lo que ustedes tienen que colocar. La actividad de desarrollo número dos identifica la fuerza que corresponde a cada imagen. Y aquí yo les escribo qué fuerzas pueden aparecer. Ya, entonces, de acuerdo a esto, ustedes van señalando en cada una cuál corresponde. También está el enunciado de lo que corresponde. La caída de la pelota luego de lanzarla hacia arriba y etc. Entonces, ustedes escriben la fuerza que corresponde. En la actividad de desarrollo número tres, deben relacionar los tipos de fuerza de la columna A con la definición que tenemos en la columna B. Eso ya lo hemos hecho, términos variados, ¿cierto? Identifico y coloco el número que corresponde. Y en la actividad de desarrollo número cuatro, escribir la dirección y sentido de cada vector. Por ejemplo, la flecha B deben ver si la dirección es horizontal, vertical, inclinada. Y el sentido si es hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, etc. Actividad de cierre. Responder, ¿cierto? Las preguntas para sintetizar y evaluar el aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre un cambio permanente y uno momentáneo? Si lograron identificar los tipos de fuerza que se presentan. Si no es así, ¿cómo pueden mejorar? Y por último, la alternativa que refleja su aprendizaje. Para lograr un mayor aprendizaje y reforzar los contenidos trabajados en esta guía, leer las páginas 56 a las 66 de su texto de estudio. También les puede servir, ¿cierto? Para responder este material. Entonces, ahora que ya aprendimos el contenido, es el turno de ustedes de desarrollar la guía número uno. Y si no entienden algo, vuelvan a revisar el video o me pueden hacer sus consultas mediante correo o WhatsApp. Y no olviden, lo más importante, el envío de las evidencias de trabajo para poder llevar a cabo la retroalimentación y la evaluación. Así que ahora es el turno de ustedes entonces de trabajar, de completar esto. Y nos encontramos en un próximo video. Que estén muy bien, muchos cariños.